Esta es la pregunta del día en canal M ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos de canal M? Yo soy Alejandro de la Rosa y esta es una cápsula de su espacio de M todo ¿Recuerdas la caricatura de Pinky y Cerebro? No, no recuerdo nada ¿Tú sabes cómo se llamaba la niña que le pegaba Cerebro? No, no, no sé Esta es la pregunta del día en canal M Gracias por ver el video